El presidente sin creír, que no es esa mujer No se romper, que no se creer, que sí creí, que no es esa mujer La mujer del novia, con forma de esa fiestula Con la fiesta de sal, cañéndose de madura La mujer del novia, con forma de esa fiesta de sal Con la fiesta de sal, cañéndose de madura Y el amor es tu mochila A ver si 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 es tu mochila ¡Vamos! 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 ¡Vamos!